Bien muchachos, ahora sí como lo prometimos, porque Titulares y Más siempre cumple Flakowski. Amigos, fuerte el aplauso porque están aquí, de Cincenos y de Paraíso, Carmen Villalobos y Fabián Ríos. Bienvenidos a la nueva casa de Titulares y Más. Tremenda casa. ¿Cómo estás, Carmencita? Muy bien. Muy bien, brother. ¿Pasa y cómo estás? ¿Todo bien o no? Bien, bien tenerlo aquí. Está impresionantemente bien. Bien, muy bien. Pasa por aquí, Fabián. Gracias. Por favor, bienvenidos a esta su casa, porque esta es parte también de ustedes, porque son parte de Telemundo y todo es de aquí, de todos nosotros. Ay, muchas gracias. Nosotros felices. Es la primera vez que estoy aquí, está divina. Felicidad, de verdad. Esto huele a fútbol aquí. Huele a fútbol. Se respira ya en la Copa del Mundo, ¿no? Claro, claro. Bueno, chicos, vamos a comenzar ya a preguntarles cómo se han sentido de este estreno de la superserie, porque esto fue una superserie de Telemundo, Cincenos y de Paraíso. No, felices viendo ya el primer capítulo, emocionados, ya lo habíamos visto. Y hoy lo volvimos a disfrutar y espero que también allá en casita se la hayan disfrutado tanto como nosotros. Vieron la muerte, vieron la muerte, al fin, se dieron cuenta que no era mentira, murió. Se dieron cuenta que no era mentira, así es. Oigan, chicos, pero ustedes han andado de promoción por muchas partes de los Estados Unidos y han viajado mucho. Sí. ¿Qué les dice la gente? Porque el final de la temporada pasada nos tuvo a todos así como con la tensión, la emoción, los nervios. El arranque de esta noche ahora. ¿Qué les dice ya la gente? Porque son muchos años interpretando tanto a Albeiro como a Catalina, ¿no? Es cierto, no, la gente está feliz, la gente ama a los personajes, los vive, los sufren, se enamoran, lloran, les sacan canas. De verdad que la gente sí se mete muchísimo en la historia y en los personajes. Los odian, los aman en su momento también. Claro, de eso se trata, mira que uno la pasa bueno, es como la vida real, hay momentos en que tú odias a este, te cae bien este, te cae más o menos este, ¿sabes? Eso pasa con las series y los personajes. Se apasionan, se apasionan con los personajes. ¿Qué ha sido lo más difícil de esta temporada? Lo más difícil es la espera. La espera. La jajaron, ya nació ese hijo y ya gracias a Dios es un éxito. Entonces lo importante es eso, ¿no? Que la gente haya recibido esta historia con tanto amor como esperamos la sigan recibiendo de aquí en adelante. Hace unas semanas ustedes en la ciudad de Nueva York me comentaron en el Upfront aquí de Telemundo que para ustedes, actualmente, y también me lo dijo Katherine, que esta es como la temporada que más les gustó, que es la más les ha gustado. Esta temporada está chévere porque sí, definitivamente van a haber muchas respuestas a esas interrogantes que quedaron de la temporada pasada, entran nuevos personajes enriquecer la historia. Como dice, como dice, todo saldrá a la luz. Todo lo nuevo es perfecto. Oye, amigo, ¿qué te hizo la Diabla? La Diabla te trae en jaque. La Diabla es el peor personaje de la historia porque de alguna manera le daña la vida al Beiro. Se la daña totalmente, le daña su sentido, lo domina, casi lo lleva a la muerte. Pero bueno, hermano, yo creo que al final las cosas van a salir a la luz. Claro. Pero oigan, muchachos, bueno, Flanca, hay que preguntarles ya que los tengo aquí, aquí cerquita. Aprovecha, aprovecha. Que son dos actores colombianos que son conocidos internacionalmente. Y hablando de eventos internacionales, la Copa del Mundo está arrancando ya aquí por nuestra cadena, Telemundo. ¿Cómo ven a esta Colombia? Esta Colombia está para cosas muy grandes. Yo veo a Falcao conectado, lo veo concentrado, veo a James también conectado y veo a Ospina que no le va a entrar un solo gol. Es un pulpo. Es un pulpo. Entonces, literalmente, se detiene, el sacó queda en la vez. Mira esa belleza. Qué barro que viva Colombia. La clase de ese 10 que tenemos. Yo tengo que presumirles algo, mi equipo de las Águilas de la América juega Mateo Zuribe, está convocado por Peikerman y yo creo que va a ser una revelación en esta Copa del Mundo. Ya verán, échenle un ojo a Mateo Zuribe y cuando lo vean van a decir, Karim tenía razón. Karim tenía razón. Bastante de fútbol y tú te ves que tienes unas piernas muy buenas. Yo quiero retarlos, a ver qué tal me va a ir. Vamos a retos. Muchachos, ¿nos acompañan? Vamos. Pues vámonos a retos. ¡Una! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso, muchachos! Disculpen, disculpen la lejanía entre una parte y otra del estudio. Está muy grande. Oye, Carmen. Están esteroides este estudio. Antes era como, antes era como. Antes era como que lleguen al otro estudio, a la otra parte, ya. Acá toca de extremo a extremo con agua. Bueno, pongan atención, damas y caballeros, porque hoy estaremos estrenando este reto durante toda la Copa del Mundo. Ok. E iremos recolectando el récord más alto de puntos. Fabián va a ser el primero en poner la primera marca de este mes. Es como el padrino. Es como el padrino. ¿Qué hay que hacer? De la patada. La he hecho pa' tío. ¿Qué hay que hacer? Mira, aquí va a ser la madrina apretando este botón. Con toda la confianza, no pasa nada. Fabián, pásate de este lado. Correcto. Y le vas a pegar a este balón que nos lo regaló Falcao cuando era niño. Ay, buenísimo. ¿Y qué? ¿De una ya? De una. Mira, tú tienes que coger el derecho. Dios mío. Yo soy derecho, sí. ¿Derecho? Bueno, entonces yo te aconsejo que te pongas aquí y le des con galleta como si fueras Falcao. ¿Están listos? Una sola oportunidad, ¿no? Muchachos, ¿quieren ver a Fabián? ¡Sí! Una, dos, tres. Rájale, mi hermano. ¡Toma! ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! Para Fabián Ríos. ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! ¡Uy, Álvaro! Está anotado el récord ya de Fabián Ríos. 7,68. Eso, otros actores, otros invitados tendrán que romper ese récord. Bueno, va. Y al final del mes de la Copa del Mundo habrá un premio especial para el ganador. Esta es la selección de Sin Seno, si hay paraíso. Exactamente. ¡Bien! Muy bien. Carmen, gracias. Gracias. Está bien, está buenísimo. Gracias por todo. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Aplausos para Sin Seno, si hay paraíso. No se la pierdan todos los días a las 9-8 centros, solo por Telemundo. ¡Sí! Bueno, y la pausa es algo bien oficial de Sicario, así que no se lo pueden perder. Al regresar de la pausa, aplausos para Sin Seno. ¡Aplausos para Sin Seno! ¡Aplausos para Sin Seno! ¡Aplausos para Sin Seno!